Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Hoy les traigo mi cuarto vídeo desmonetizado de esta semana. Gente, estoy harto de las historias de YouTube raras. Cuando no me lo desmonetizan por un motivo random como tu contenido no es adecuado para la comunidad, ni siquiera te explican el por qué. No te dicen, vale, en el minuto 3 hay una escena que se considera violenta o para mayores de 18. No te dicen, o sea, te desmonetizan. Puede ser por la miniatura, puede ser por el contenido del vídeo o puede ser por error, que es la mayoría de las veces. Entonces te toca a ti reclamar y cuando una persona viene y dice, vale, es verdad, el vídeo es monetizable, pues te devuelven la monetización. Después de que hayan pasado muchos días, a veces semanas, que hayas perdido la oportunidad de sacar el vídeo a tiempo o a veces ya sacas el vídeo y el dinero del principio no lo ganas, ni las visitas, porque cuando te desmonetizan el vídeo, el problema no es solo que no ganas nada, sino que no se lo recomienda a las personas, considera que tu vídeo no es recomendable y no sale por ahí en búsquedas ni nada. Entonces, bueno, lágrimas aparte. Vamos a jugar un buen juego. Creo yo que va a ser un buen juego. Fanmade, Eddie and the Misfits. Parece impresionante. Y de los juegos estos, bueno, instrucciones. No, voy a jugarlo así sin saber nada para que me maten y ya luego si me atasco jugaré con instrucciones. Wow. Es un fanmade de Five Nights at Freddy's. Tío. Vaya escena, ¿no? Toma. Esto es... Loco. Está guapísimo. Bueno, yo ya lo vi por las imágenes. Ramen Games. Tupperman and the rest of the team. Eddie and the Misfits. Pues muy bien. Vamos a ver qué tal este nuevo fanmade. Si les gusta, como siempre. Y si está en mi mano y se los intentaré traer completo al canal. Porque parece uno de esos juegos... Como The Joy of Creation Reborn. Those Nights at Rachel's. Hola, hola. Entonces, deberías estar fuera del oficio si escuchas correctamente a mi e-mail. Probablemente te he dado las llaves del oficio. Desculpe por eso, pero este lugar es muy viejo. Debería ser difícil de lockar la puerta. Debería ser un lockar en algún lugar. Just use that. The door is open on a two key sequence. Debería ser un lock big around the lock until you push two keys. One of the sequences has to do the trick. Tiene una secuencia... De dos, dice. Vale. Click and draw. ¿Qué carajos está pasando? ¿Vale? Ahora entrando en la oficina. Precaución, ¿no? Puerta automática. Bell, en vez de Dell. No, miren estas mierdas. No, miren estas mierdas. No, no hay nada más, Major. Ahora, para tu propia seguridad, A ver, ahora tenemos toda la ventilación abierta. Estamos ahora limpiendo. Así que si no nos pasamos en la venta, solo ir a la deslizad o algo. Vale, está activo en 3, 2, 1. A ver si te lo utilizo en 6 horas. Vamos a ver Esto está mal Creo que está mal adrede Que me va a dar un susto No puede ser, miren esto A ver, este pedazo de basura Digo basura En el sentido de Me está puteando el juego, pero no porque sea malo para nada Me está impresionando Pero me da mucha rabia que el tío La voz se lo oyera súper bajita Y oyera un montón de ruidos por todos lados Súper alto No sé ni qué hacer, pero no tengo ni idea Uy, la mierda, ¿qué está pasando? A ver Voy a intentar tranquilizar, pero es difícil Ya el juego te da toda la angustia nada más empezar Porque no te deja No te deja vivir No se oye lo que dice el tío Vamos a decirlo Bajito Y después un montón de ruidos Qué guapos, los modelados 3T están De otro nivel Son next gen, miren eso Hubo un punto en el que los animatrónicos Intentaban ser para niños Ahora ya llevamos Una 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 racha de ¿Y este gatito? De decir Vamos a hacerlo lo más feos y monstruosos posible Para que den lo más miedo posible Esto tiene sentido Es un botón que hace que Podría haber escuchado lo que decía el tío Y también podía haber mirado las instrucciones antes de entrar Pero me parecen spoilers Y les estaba haciendo señas porque decía Bueno, si le doy aquí Seguramente haga Pero no La cagaron no poniéndose el sonido A ver Un búho del demonio Una cosa lila Parece un muy buen juego También les digo Estas mecánicas son Tan 2015 Que ya Cansan Por muy bien modelados que estén No es una mecánica que a mí me atraiga en 2019 Puedo traerles el vídeo Porque es interesante, ¿no? Pero no es un juego que a mí particularmente Me atraiga pasarme Porque seguramente además Es un juego difícil A mí me parece un juego súper disfrutable A día de hoy Porque es nuevo, ¿saben? Las mecánicas que nos trajo Me llamaban la atención Y lo disfruté Y lo jugué más de 10 horas Más de 10 horas Un juego fan-made de tal Pero estaba guapísimo Sin embargo este Pues bueno Es un Five Nights at Freddy's Totalmente clásico Siempre Pues eso Cámaras Puerta a puerta Animatrónicos Que hacen cosas Son las 3 Puede que las La primera noche Sea una de esas noches Que se pasan prácticamente gratis Me gustaría Porque ya son las 3 Y no me gustaría morir ahora Se supone que ya estoy aquí This way Está muy bien hecho, tío No abusa de ese De ese ruido en las cámaras Como si fueran cámaras malas No, son cámaras Con buena definición Este es un pedazo de oso Ahí atrás No veo animatrónicos moviéndose En principio A lo mejor podemos pasarnos La primera noche, tío O a lo mejor no No entiendo por qué se llama Eddie and the Misfits Pero Este tío me suena un montón Serán Serán reales Los dibujos O algo así Pónganmelo Pónganmelo en los comentarios Ustedes suelen saber Cosas que yo no sé Oigo ruido Esto es malo, ¿no? Claro Los modelados están Lo supe desde que abrí el juego Saben ya Se nota Cuando abres un juego Bueno Tiene Opciones de configuración O digamos Puedes abrirlo en modo ventana Si está hecho con Unreal Engine Todo esto Pues se ve Se ve cuando es un juego bueno Y se ve cuando un juego está hecho Por ejemplo Con el Click Time Fusion ese O Con el que se hacían los fanmates antes Que era una porquería Que ni siquiera se ponía En pantalla completa Y Este juego se ve Muy bien Francamente bien O sea Parece súper sólido De los mejores fanmates Que he visto en los últimos años Seguramente De Eddie Ahí pone algo Que a lo mejor vale la pena leer Uf Me daría mucho mal rollo Asomarme Y ver Debajo de mis pies Un bicharraco del diablo Sería un Un momento muy tenso Sobre todo las 4 AM Cuando ya llevas demasiado juego Como para querer volver atrás ¿No? Choco Qué mal rollo Es un oso ¿No? Porque tiene unos colmillos gigantes Estoy poco Estoy poco tenso Pero yo juraría Que esta noche Bueno Podría ser una de esas noches Que no hay que hacer nada No lo sé Son las 5 Y no he hecho nada Eh no no Aquí ¿Qué es esto? ¿Esta luna estaba antes? Por favor Quitar no sé qué No sé Son las 5 Es que no le costaría nada Llegar a las 6 Si ya llegamos hasta aquí Sin hacer ni el huevo A no ser que cada vez Que le de aquí En verdad estoy haciendo algo No lo sé No Voy a leer las instrucciones Pero me gusta esta parte Antes Los Five Nights of Freddy's Eran así Eran Tú tienes que jugar Y buscarte la vida Y morir muchas veces Hasta que les aprendías El truco Y eso para mí Los hacía divertidos Pero de repente Hubo un punto En el que los Fanmates Sobre todo Creo que a partir De Sister Location Que es cuando ya Scott empezó a meter Tutoriales dentro de sus juegos Incluso en el 4 Creo que también Habría algún que otro tutorial Yay Creo que lo conseguimos Estaría guapo también Que tuviera Los minijuegos El turno de noche Completado Seguramente ahora me manden A la siguiente noche Ahora entrando A la estación De recableado Bueno Por lo menos Tiene minijuegos Aunque no son esos juegos Pixelados Que nos gustaban tanto Eh, ¿cómo que no? Bueno, algo así Al cabrón ese no se lo oye Una mierda Es que no te oigo Se oye un montón La música Y la voz del tío No se oye nada Eso es No puedo con este volumen Tío Se oye demasiado alto Y después Al tío no se lo oye nada Con el teclado Muevo la bolita Y con el ratón Al hombro Está guapa Esa mecánica Los minijuegos Entre las noches Me gustan Porque con este tipo de juegos Solo hace falta hacer Tres o cuatro O sea Los modelados Son súper sencillos Por eso todo el mundo Los hace Haces un modelado En 3D Y le pones cuatro expresiones Y luego haces un GIF Con él saltando Y le pones un Jumpscare Que haga Un ruido Y ya está Y que se quede En una imagen estática Al final Y punto Lo digo comparando Con juegos como Outlast Ahí tienes que modelar Y hacer que corran Y que se vean De todas formas Y todo eso Turno completado Muy bien ¿What? ¿Cómo quieres decir? Ya me pasé el juego ¿Qué? Eddie Eddie es un animatrónico Que es un oso negro Su máscara Su máscara Está parcialmente derretida Y está cubierto En pelo negro Eddie Intentará llegar Donde tú estás Atacando las partes Del service room Para deshabilitar Tu sistema Si él se aproxima a ti Presiona el botón rojo Al lado de la puerta Para cerrar Vale De otra manera Mira su localización Y mándale señales De comando Para mantenerlos lejos De tu parte De las partes De servicio Mouse trap Es un animatrónico ratón Tiene un ojo Que le falta Y tiene un cuerpo dañado Él irá de habitación A la habitación Y que solamente Se parará En la oficina Metiéndose en la ventilación Escóndete debajo Del Del Editorio Cuando venga Para que se vaya Bueno Y que es esto De computer No me digas Que es Back Que coño es esto Puedo darle a continuar Noche 2 Si Vale Me mandan Me mandan El menú este Cada vez que juego Vamos a jugar La noche 2 Probablemente Lo voy a perder Adredes o no Pero quiero ver Los jumpscares En esta noche Supongo que ya Vamos a ver Los animatrónicos Vamos a escuchar Al tío Si se puede Lo voy a hacer ¿Esto es un ordenador? ¿Con luces gaming o qué? Porque ahí pone Bell, ¿no? Que debería poner Bell ¿Pero este panel lila no estaba antes o son cosas mías? Bueno, vamos a ver Se movieron, mousetrap y... Sí, parece que sí ¿Puedo dar descargas aquí? No, no, no Hijo de... Maldito... Esto no está saliendo bien ¿Vieron eso? ¿Dónde está el ratón de mierda? Tengo miedo de salir Loco, íbamos muy bien Estúpido mousetrap de mierda ¿Es ese? Está ahí Yo lo veo como en las... Creo que es esto Lo veo en la ventilación Entonces, si te veo en la ventilación Es que no me vas a matar, ¿no? Vale, el maldito tonto del oso Lo conseguimos Vale Incluso sin tener ni idea de cómo jugar Nos pasamos la noche uno y dos Ahora entrando en la breaker room Por favor que no sea un minijuego asqueroso como el de antes Espero que este esté guapo Que sea disfrutable al menos He quitado la basura de aquí Aquí hay latas de cerveza o de... Bueno Wow ¿Qué dices, colegui? Ay, qué hijo de puta Vale ¿Qué? ¿Qué pasó? Game over Vale, qué cabrón Para mí es que esto está bien Pero parece... Creo que no Lo hice bien Qué guapo el juego Me está gustando el juego Sobre todo por las partes De fuera del juego Las mecánicas son muy típicas Pero me gustan muchísimo los modelados Los animatrónicos En los gráficos Creo que podrían haber arriesgado un poco Y cambiar un poco Las mecánicas del juego base Pero de resto La verdad es que está muy bien, no se repite Quiero ver más Así que pónganme en los comentarios Y si apoyan el vídeo se los traigo Con la noche 3 y 4 si puede ser Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima